La noche de las velitas marca el inicio de las fiestas decembrinas, pero también abre el registro de una lamentable realidad, los casos de niños quemados por pólvora. En la primera semana de diciembre ya son cerca de medio centenar los casos registrados en el país, por eso el Senado estudia la posibilidad de endurecer las sanciones a quienes no obedezcan la restricción al uso y comercialización de la pólvora. Con esta nota los invitamos a regresar a nuestra emisión de la próxima semana. ¿Nos vemos? Nos vemos. En promedio dos de cada diez víctimas por manipulación de pólvora son menores de 18 años. Antioquia sigue liderando la lista de personas quemadas. Senadores proponen una ley nacional que regule su uso y endurezca las sanciones para quienes fabriquen y comercialicen de manera ilegal. La norma debe entrar a regular con toda la exhaustividad teniendo en cuenta que debe introducirse la Policía Nacional, las autoridades competentes y por supuesto el Ministerio de Salud en el endurecimiento de las penas y sobre todo todo lo que tenga que ver con producción en el área urbana. Las causas de las quemaduras corresponden en un 68% a la manipulación directa y en un 26% por estar cerca de quienes quemaban la pólvora. Según el Instituto Nacional de Salud, los artefactos explosivos más utilizados son totes, voladores y cohetes. El año pasado fueron 385 niños quemados con pólvora. Por eso es fundamental que los padres de familia impidan que los niños manipulen la pólvora. Aseguran los senadores que es urgente que las alcaldías intensifiquen los controles y apliquen las sanciones correspondientes.